También ocurren en sitios como las escuelas. Este es un caso más de bullying registrado ahora en Coahuila. No comía, ya no jugaba con sus hermanas, ya no hablaba, ya no era un niño normal. El niño fue tratado por cuatro sesiones cuando se da el diagnóstico de bullying escolar. Ángel, de siete años de edad, era acosado por seis de sus compañeros de clase de la Escuela Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila. Siempre que iba a la escuela por él, decían los niños, ahí viene la mamá de Angelito. Y le dijeron ciego, y decía el niño, es que me escupieron la cara. Dijeron que el lonche que tú me lavas era de la basura, me quitaron mis lápiz, mis borradores. Los agresores, quienes también tienen siete años, obligaban a Ángel ir a la tiendita de la escuela para que les comprara jugos y golosinas. De lo contrario, lo pateaban durante el recreo. El acoso escolar o bullying que sufrió este pequeñito por parte de sus compañeros del salón de clases, lo orillaron a pensar en el suicidio. El niño me dice que ya estaba harto porque nadie lo protegía, porque los niños le pegaban. Y el niño decía que ya mejor me quiero morir porque nadie me protege. Ante tales hechos, los directivos de la escuela decidieron darlo de baja, por lo que la madre del pequeño decidió interponer una queja ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para que investiguen a fondo este caso. Sí, los niños lo dijeron y lo confirmaron y lo aceptaron que sí lo habían golpeado. El niño no quería y lo agarraron, pero que le querían hacer pescadito. Pero lo hicieron, lo agredieron, lo dañaron psicológicamente. Hay una situación de agresión al menor, se reporta. ¿Realmente hubo agresión al menor? Sí, sí hubo una situación de agresión que se atiende de conformidad con los protocolos que tenemos para la cocina. Será el próximo 3 de mayo cuando los directivos del plantel educativo y los padres del menor deberán acudir a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, PRONIF, para deslindar responsabilidades. Para Imagen, Sandra Gómez.